Es su manera de proteger el espacio que consideran un legado. Es así que moradores del sector El Cebollar, donde la municipalidad busca construir el mercado mutualista Azuay, reconstruyeron lo que maquinaria y trabajadores realizaron la madrugada del martes 9 de agosto. Es todo un barrio que se reunió con un único fin, mantener lo que nosotros consideramos un legado de las personas que fueron los primeros moradores de la mutualista Azuay 1. Por acá los vecinos se mantienen en vigilia bajo el temor de que nuevamente se intente derrumbar esta estructura que ya tiene algunos años. Tenemos derecho a la resistencia. Y es que ellos, en representación del 95% de los ciudadanos que allí viven, insisten que jamás les fue socializado el proyecto. Y la socialización tiene que ser con firmas, números de cédula de aquellos moradores que directamente nos va a afectar este proyecto. Afectar porque están convencidos que un nuevo centro de abasto puede acarrear algunos problemas relacionados a la inseguridad. Y qué decir de la demanda de comerciantes. Por ejemplo, aquí laboran 56 vendedores cada fin de semana. De los cuales 50 no desean el mercado. ¿Por qué? Porque no tienen la demanda que se requiere. Y la pregunta del millón, ¿por qué desean hacer otro mercado más? Por todo lo expuesto a la vicepresidenta del barrio, está segura que se trata de un asunto político. Hablando de la administración actual con el respaldo de algunos dirigentes, entre comillas, ya que manifiestan, no viven en el sector. Pseudo dirigentes que están a lo loco queriendo venir a imponernos algo que solo ellos desean. El mercado iba a ser en el Parque Los Alisos, que tiene un área el doble o el triple de esta área pequeñita que tiene. Liliana Llanes, Unción Televisión.